Un poquito, dímelo. Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Oye, Quique, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Quique, ¿cuántas personas trabajan para hacer este programa, que sea una realidad? ¿Cuántas personas somos? Nueve, nueve en total. Allá está Cotito, aquí está Dani, Quique, ahí está Emanolo, Luis. Videotape también, Cintia Gráfica. Cintia Gráfica. Todo mi video. Y se siente uno cómodo, ¿verdad? Excelente. Nosotros realmente nos sentimos bien cómodos con ustedes y gracias, hermano. Y eso está bien difícil, ¿sabes? Esto es lo que hace el productor. Esto hay que tener una mente. Pero mira, el que sí nunca hemos dado pie con bola es con Josian, con Tatín. Mira, Tatín tirado ahí. Mira, Tatín. Mira, mira, Tatín. Mira, Tatín. Está tirado ahí. Tatín. Tatín. Mira, Josian. 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 Tú sabes que tú vas a cantar el jueves, ¿verdad? Ya, ya me enteré. Ya te enteraste. Así que, ah, y tú, Dani, tú sabes, tú sabes el grupo que montamos. Yo, nosotros no sabíamos que Dani toca piano. Así que ya tenemos el pianista para esta semana. Para el próximo. Y ya tengo el nombre grupo, se lo voy a decir ya mismo, pero ya tenemos pianista. Jay-Z, ya tenemos pianista. Jay-Z, ya tenemos pianista. Sí. So, eh. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya rápido. Este es Puerto Rico Gana. Vamos ya. Vamos ya. Con Alex DJ y con Gana, Gana, Puerto Hernán. Listo. Ok, vas a tener en total cinco minutos para hacer.